Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo amanecieron en esta hora? Aquí estamos en esta mañanita, muy contentos. Vamos a cocinar algo bien rico. Vamos a comer unos taquitos. Hola, hola, a ver quién comenta primero, quién gana primero a comentar. Hola, hola, un día, baby. Hola, hola. Aquí estamos en esta mañanita de calor, ahora sí está haciendo calor. ¿Cuál mañanita? Ya va a ser noche casi. Ya sí, noche casi, yo dije que mañanita. En esta tardecita, no tan tarde, pero ahora sí está haciendo calor, ayer se me hacía menos que ahora. Y ahora pues vamos a comer, vamos a comer unos taquitos. Ya están allí un like y una persona. Hola, hola, buenos días. Vayan comentando a ver quién gana primero. A ver quién gana a comentar. Yo pienso que va a ganar primero. Primero que comente. Mira, ya están tres, están comentando. Saluditos, saluditos, bienvenidos. Pero no ha comentado nadie, no he visto a nadie. Ahí está una persona. Peter del Rancho, saluditos, bienvenido. En esta tardecita que vamos a comer bien rico. Hola, hola. Vayan platicando a ver qué van a comer ustedes de rico, de rico pollo, como dice en la tele, rico pollo, cuando anuncian el pollo. Saluditos, 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 mira nomás, Peter, ya ganó, ya no le ha alcanzado a nadie. Levanta el like. Saluditos, vamos que vamos. Vamos que vamos comentando. Juana María, le comentó primero. Juana María, pues, ah, sí, es que vi que pasó una, pero no le alcancé a ver quién era. Álvaro Díaz, saluditos, bienvenido. Juana María y Peter del Rancho, saluditos. Yo quiero taquitos, salud, doña Mary. Pues, vengas y a los taquitos, los taquitos de carnitas. Álvaro Díaz dice, saludos y buenas tardes a toda la sala. Ya dejé mi like. Qué bueno, muchas gracias a todos los que van dejando su like. Dora Enríquez, saluditos, bienvenida. Juan Samuel García, usted oye. Saludos, Dios los bendiga, cuídense mucho. Usted también, cuídense mucho, Dora Enríquez. Saluditos, saluditos para todos en esta hermosa mañana, tarde ya. Que Dios los bendiga a todos los que están llegando y dejando su like. Saluditos, saluditos. Ustedes también cuídense mucho. Para luego es tarde, dice Álvaro. Adelante los taquitos. Vengas y a los taquitos, Álvaro. Álvaro Díaz. Saluditos a todos, bienvenidos. Vamos a ver qué taquitos nos va a hacer Luis Jaime. Mira un perrito allá con un suéter rojo. Saluditos, Antonia Contreras, dice doña Mary. Buenas tardes, buenas tardes, Antonia Contreras, bienvenida. Aquí estamos en esta tardecita ya, la hora de la comida. Gracias por esas rosas, Antonia Contreras. Me gustan mucho las rosas. Saluditos, saluditos a todos. Ya tenemos siete likes. Dice Antonia Contreras, está saludando. Dice Dora Enrique, ya dejé mi like. Qué bueno que van dejando su like. Ya tenemos ocho likes. Diez personas. Diez personitas que están allí ya comentando. Saluditos, saluditos. Bienvenidos, Dios los bendiga. El Yankee, saluditos. Saluditos, doña Mary. Qué bueno que está aquí Yankee. Saluditos, saluditos. Bienvenido. Bienvenido a comer taquitos. Taquitos de carnita, de puerco. Es que aquí Luis me los va a preparar. Ahora él va a ser el que me va a preparar los taquitos. Ahora me toca cocinar. Y ahora le toca cocinar. Cocinar una carnita rica. Saluditos, bienvenidos. El Yankee está allí muy contento riéndose. Y aplaudiendo. Saluditos Yankee, bienvenido. El corcel original, saluditos, bienvenido. Dice saludos cordiales. Doña Mary, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues aquí bien, gracias a Dios. Aquí queriendo comer. Porque ya es la hora de la comida. Estamos de mañoso ya con hambre. Qué bueno que está aquí Corcel. Saluditos cordiales para todos los del chat. Antonio Contreras, imagina estudio. Hola, hola, Luis Jaime. Saluditos, Antonio Contreras. Aquí ando compartiendo. Ando compartiendo. Por eso no lo ven. Porque está en la compartidera. Pero ahorita lo van a ver cocinando. Saluditos, saluditos. Bienvenidos todos. Vayan dejando su like. Apóyenme con su like. Son muy baratos. Son muy baratos. No cuesta nada. Ya en partida. Ya en partida. Saluditos, amigo. Bienvenido. Dice salud mis amigos. Lindo. Los quiero mucho. Nosotros también lo queremos mucho. Ya en partidas. Saluditos ya. Bienvenido, amigo. Doña Mary dice. Saluditos. Saluditos cordiales para todos. Dice el corcel. Alexander. Comunica dos. Dejó su like. Doña Mary. Mary me risita. Me manda. Tejiendo. A Tejiendo Fuentes de Amistad. Ah, qué bueno. Gracias Tejiendo Fuentes de Amistad. Que lo mandó a apoyarme. Muchas gracias. Muchas gracias a Tejiendo Fuentes de Amistad. Por mandarme su gente. Saluditos, bienvenido. Ya en partidas compartida, amiga. Doña Mary. Dice ya en partidas que ya me compartió. Mi hermanito, te quiero. Saluditos, amigo. Te queremos. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias por estar aquí apoyándonos. Saludos, hermano. Saluditos, Yankee. Saluditos, Yankee. Saluditos a todos. Todos, todos sean bienvenidos. Si yo quiero taquitos, dice Dora Enríquez. Yo quiero taquitos. Pues vengase a los taquitos. El corcel original dice Luis Jaime. Hola, saluditos. Saluditos, bro. Por ser bienvenido, amigo. Salud, Luis Jaime y Doña Mary. Por ser saluditos. Ahí se están saludando. Y incluso Dora Enríquez un taquito. Que aunque sea un taquito, la mandemos. Vengase a los taquitos, Dora Enríquez. Vengase a los taquitos. Vengase a los taquitos. Van a estar muy ricos los taquitos. Van a estar re que te buenos. Saluditos, saluditos a todos. Bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándome en esta. Acompañándonos a los dos porque estamos los dos cocinando. Bienvenidos. Hola, saluditos. Les he. Por ser. Aleksander, saluditos. Jaime, un placer saludarte y escucharte. Aleksander, saludotes. Bienvenidos todos. Saluditos. Bienvenida. Almira Sánchez. Qué bueno que está aquí Almira, que viene a apoyarme porque este mes tengo cero pesos. que me estén apoyando ahí con su like, con su sus vistas con sus comentarios Lidia Barraza, hola, buenas tardes que vamos a comer hoy doña Mary hermosa unos taquitos que va a hacer va a preparar mi hijo ahora le tocó a él Lidia, saludos dice el Yankee, Alexander el Yankee, saludos Armida, hola, todos toditas del chat, bendiciones que bueno que estén aquí apoyándome les agradezco que me apoyen porque estoy media atrasada y con unas semanas sin trabajar dice hola a todos, toditas ay Dios que bueno que le bajaste el ruidazo Lidia Barraza, hola el Yankee saluditos, saluditos a todos, bienvenidos ya tenemos 16 personitas ahí acompañándonos muchas gracias que Dios los bendiga les mando abrazos y bendiciones para todos todos los que están aquí acompañándome apoyándome saluditos 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 a todos hola hola ya tenemos y tenía 16 y ya se bajó a 15 y ya se bajó a 15 que batallas hola hola bienvenidos Corcel original solo pasé a saludar estoy en mis sagrados alimentos buen día para todos muchas gracias Corcel por habernos saludado y dejado su like Dios lo bendiga y pídese pídese allá donde ande pescando porque a veces lo veo que anda allá pescando donde está haciendo mucho aire de repente lo tumba al agua y se va con con todo con todo pescados saluditos saluditos a todos ay yanqui saluditos muchas gracias por su donación Dios lo bendiga Dios le va a dar más para que para que este reponga esto y le va a dar mucho más de lo que usted me está dando Dios lo bendiga y muchas gracias dice doña Mary un pequeño obsequio de parte de mi taty y niña bendiciones saluditos a su taty para que Dios los bendiga bendiciones abrazos fuertes Omar Reyes Palacios buenas tardes la cocina doña Mary la chihuahua saluditos Omar Reyes Palacios bienvenido que bueno que está aquí apoyándome en esta hora ahí está saludando Ilse Ochoa también ya llegó saluditos Ilse Ochoa que están aquí apoyándome Dios los bendiga muchas gracias por su apoyo por su tiempo por sus comentarios por sus likes muchas gracias les doy a todos muchísimas gracias por este apoyo que ustedes me brindan en estos momentos que aunque está uno triste pero pues tienen uno que trabajar no hay no hay no hay no hay no hay más que hacer no más de que seguir adelante no hay saludos Peter del Rancho están saludando a Peter saluditos saluditos bienvenidos tenemos 20 personitas listos listos ya listos muchas gracias yanqui yanqui muchas gracias muchas gracias yanqui usted bendiga mucho amigo mucho 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 Dios lo va a bendecir y le va a dar mucho más de lo que usted me mandó vamos a lavarnos las manos porque vamos a empezar a cocinar el flaco mira aquí está flaco 57 saluditos saludotes bienvenido amigo flaquito 57 dice un abrazo Dios te bendiga hola hermano te dice un abrazo Dios te bendiga saluditos bienvenido flaquito que bueno que ya ya puede estar transmitiendo ya un día me puse a comentar comentar ahí pero era con el celular de mi hijo y no quise sacarlo el error para que usted pensara que era él pero era su celular le han dado un ratito el celular a él saluditos saluditos oigan pues vamos a empezar amigos ¿cuántos tenemos ya? 20 22 mira están ahí 22 hola hola amigos ¿cómo están? muchas gracias a todos los presentes Dios me los bendiga muchísimo y pues vamos a comenzar amigos Dios les bendiga gracias al Yankee por esa aportación para el canal de mi mamá la verdad es que como este mes pues sucedió lo de su hermano y dejó de transmitir una semana pues va muy baja en su en sus dineros de este mes Dios la bendiga amica que bueno que está aquí apoyándonos con el favor de Dios va a completar su pago para este mes Maritere saluditos oigan primero uno vamos a picar vamos a hacer unos tacos de carnitas entonces vamos a picar unos si no unos vamos a picar el tomatito amigos vamos a picar el tomatito este plato va a estar bien rico amigos se sirve se sirven platos hondos para que alcance más para que alcance más saluditos a todos toditos bendiciones a todos los que están ahí amigos bendiciones ayer échale un grito flaquito a la señora bonita francis dígale que acá estamos haciendo taquitos tráete a la tía a la tía francis hermanito tráetela dile que vengan los taquitos que vengan los taquitos porque van a estar bien buenos el tomate amigos como se hace ya guisado se hace poquito entonces no corten los pedazos tan chiquitos vamos a ponerle amigos dos tomatitos dos tomatitos tal vez saluditos bienvenidos tal vez cuatro ya llegué vienen con unos pasones bien largos dice dice que vayan maritere a los taquitos sí que venga maritere a los taquitos armilla sánchez se están saludando a llamar bienvenidos todos amigos nos da mucho gusto tenerlos aquí y son tacos de sandía oigan y por cierto también le mando un abrazote a nuestra amiga chivisa vedra que siempre nos ve ahí nos deja su like no puede comentar pero siempre nos ve y nos pone su like entonces saludos saluditos bienvenida para que vean que si se cocinar amigos poquito pero sé poquito pero sé cocinar saluditos a todos toditos maría isabel también entró ayer y dice que ya puede escribir aquí pero si ya puedo escribir miren aquí está amigos el tomatito con ese estará bueno me agrio otro mitad ya tenemos pica lechuguita amigos y tenemos un aguacatito que le vamos a poner a los taquitos entonces vamos a picar también chile que esta vez me hagan ganas de ponerle las semillas porque la otra vez no pico nada cuando fue antier por cierto nuestra amiga maría alvarado ya hizo ya hizo el pollo y dice que le quedó bien delicioso que bueno que ya lo hizo dice corcel estoy comiendo estaré viendo ahí con sus ojos vamos a juntar el chile con el tomate amigos está con sus ojos pelones el corcel corcel muchas gracias hermanito por estar aquí bendiciones a todos ya me dio hambre hombre amigos esto va a estar bien rico chile no le puedo poner mucho porque doña mary se enchila mucho es muy me enchilo mucho y como muchas tortillas se acaban se acaban las tortillas saluditos saluditos bienvenida vente a los taquitos muchas gracias 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 amigos a todos con ese chile si yo con eso si me enchilo mucho me acabo todas las tortillas tienes que ir a traer más que batallas con doña mary ayer tarde no tenía nada de deseos de cenar pero nomás unte una tortilla con salsa y ya me dio mucha hambre porque me enchilé y empecé a comer y comí como 6 tortillas que tal y no tenía hambre y no tenía hambre no tenía hambre pero me empezó a dar hambre con la tortilla untada con salsa con una salsita que tengo ahí en el rep y esta quien sabe que tan picosa este a la maría villeda saluditos buenas tardes doña mary luis caime que ricos los taquitos a mi me encantan saludos abrazos y bendiciones desde honduras bendiciones amiga le vamos a poner cebollita amigos también si vamos a a ponerle para que están saludando para que agarres sabor amigos para que agarre alto bueno sabor saluditos saluditos a todos los que vienen llegando están 29 personitas allí muchas gracias oiga a la que no ha visto comentarle no sé si sea que yo no le he visto o si le ha comentado bien perla donato no no ha entrado pero me está dejando ahí comentarios que no ha podido estar le ponemos cebollita amigos todo todo junto lo que es chile tomate y cebolla porque con esa ya me veo otra no ya con esa con esa muy bien entonces entonces amigos pues ya desocupamos esto a mi me guste guardando lo que voy desocupando para no entonces ya quita la tabla nada más falta picar el tomate ay el tomate el aguacate si pero ese hasta que vamos a hacer los taquitos si ya que van a hacer los taquitos entonces amigos vamos a vamos a aquí tenemos nuestro sartén a ver es que no se ve ah miren ahí se ve el sartén aquí tenemos nuestro sartén le vamos a aplicar tantito aceite y vamos a vamos a prender la llama de la engordación vamos a prender la llama de la engordación pues a fuego medio y le ponemos tenemos una salsita tenemos una salsita de molcajete le ponemos poquito aceite él piso hacer los taquitos así así con esa con el tomate y la cebolla meli chávez llegó meli chávez saluditos bienvenida bienvenida meli chávez buenas tardes bendiciones nos da muchísimo gusto a mi blog saluditos hola a mi blog dice a mi blog a todos está saludando meli chávez saluditos a todos nos da el chat bendiciones vente a los taquitos muchas gracias Emma hola y doña meli saluditos y bendiciones hoy es día de perder la dieta amigos Emma Chávez no Emma no tiene señor nada más M MS Emma S se me olvidan la banda MS o que anda diciendo que van a estar conmigo que la banda MS dice voy a hacer coctel de camarón está un calvón ¿y amigo? dice Anil si vamos a Anil blog amiga que bárbara que dice Meli hola todos le digo mayosa ven mayosa no le digo mayosa soy yo el que le digo vamos a esperar que se caliente este aceite amigos esta receta es bien rápida Luis Ángel bienvenido Luis Ángel es bien rápida esta receta amigos porque las carnitas ya están hechas si es que ya teníamos esa carnita y pues vamos a aprovechar esa para los platitos vamos a saluditos a mí bendiciones saludando a Emma miren aquí aquí tenemos las carnitas las voy a poner aquí para saluditos saluditos bienvenidos todos todos toditos para desmenuzarlas nada desmenuzas ten Luis Ángel ahí lo está saludando Meli Chávez está plaviendo y son bastantes carnitas si es bastantita hermosa bendición es que quiero un en si Meli Chávez ahorita se caliente el placo y explota Meli Chávez está saludando al placo 57 pero ahí en la sartén ahí la mueven si se se demorona más si saluditos saluditos para todos no 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 grasa ya está desmenuzada la carnita amigos y ya está lista la llama de la engordación miren ya está lista entonces vamos a ponerle lo que picamos amigos que fue el tomate el chile y la cebolla vamos a ponerla que chile el chile amigos si no chile el chile no tiene chile vamos a dejar que se 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 dice poquito lo que es la la carnita con el digo la la verdurita le ponemos poquita sal y este pimienta le vamos a poner poquita pimienta amigos y la la salsa de soya doña si está al alcance me la hagas si no yo voy por ella miren este ahí está amigos ya cocinándose el tomatito dice primero si yo si yo yo primero si yo yo que el sartén dice por qué la pimienta y la y la salsa se la vamos a poner ya que ya que le echemos la carnita solo esperamos poquito amigos poquito que se dice la la verdura un poquito saluditos al turismo capracho vamos a darle a visitar al turismo catracho saluditos bienvenido este celular porque nunca me deja dar llaves señor américo vamos a acompañar con una agua fresca de naranja hoy a la tía del día no entrado ya está esto amigos y este arroz ya se coció vamos a ponerle la carnita amigos esto me da ganas de ponerle nada más la mitad y como la forma es toda maría alvarado saluditos y no se preocupe maría alvarado oigan ahí les vamos a mostrar que nuestra amiga maría alvarado ya hizo el poquito le vamos a poner pimienta amigos poquita pimienta poquita pimienta le ponemos y le vamos a poner tantita salsa salsa de soya y esto va a quedar harto rico y aurelia vengase a los taquitos que bueno muchas gracias señora aurelia mi hermana aurelia vengase a los taquitos tía aurelia vengase a los taquitos miren hombre amigos se está viendo bien rica la carnita gracias muy poquita y vamos a contestar ay no si es mucha la echaré toda de una vez no puedes echarle una poquita más es que si es bastante son los otros dos miren ah si si es cierto si contestamos bienvenidos todos amigos apoyen con su like para todos bienvenido 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 gracias por estar aquí miren que rico va a quedar esto amigos buenas tardes yo también voy a cocinar dice que rico amiga es la que dice que va a hacer algo de camarones ah si oiga ya calentamos los frijolitos vamos a prenderle a la placa de las tortillas vamos a calentar los frijolitos amigos y a prenderle a la placa de las tortillas porque ya ya estuvo amigos así de fácil dice maría alvarado me quedo el pollo tres piedras me quedo el pollo tres piedras tres piedras yo creo que el celular le corregió le puso otra de otro nombre saludito saluditos a todos bonitas bonitas personas tenemos ya 42 qué bueno quién sabe cuántos likes tendremos aquí no se vea ni el celular no se vea ni el celular esto ya esto ya está amigos ya le vamos a pagar 5 miren miren nada más qué delicia amigos bien rico es aquella después la hay 25 cuantos tenemos allí ya tiene 31 likes vamos a pagarle ya esto ya está la carnita ya está buenas tardes y ya nada más por ser está llegando hola nelly pues se me pasó acá arriba ah sí acá está arriba aquí está ya en pantalla señora bonita frances bienvenida qué bueno que está aquí acompañándonos en esta hora que el luis está cocinando para que vengan los taquitos marta camacho buenas tardes doña mary saludos y bendiciones los aprecio mucho nosotros también la apreciamos mucho marta camacho bienvenida bienvenida miren amigos así quedó de deli el pollito que hizo nuestra amiga a ver déjenle cambio mejor de cámara trasera miren así sí varias piezas el pollito no sé y este celular me cambia estrés las letras estrés y ese es el pollito amigos que hizo nuestra amiga maría alvarado y dice que le quedó bien delicioso sí 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 quedó bien rico hasta camacho saluditos a todos los que me te saluda tía francis tía francis saludote sacándome tocó cocinar tía francis venganse a los taquitos que van a estar bien buenos dijo doña mera mary 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 s p marina debe de andar. Saluditos, amiga Marilu, bienvenida. Están saludando a la tía Francis, Marta Camacho, y me mando un abrazo desde Costa Rica, que Dios me la colme de bendiciones. Saluditos, saluditos a todos, todos bienvenidos. Ya ando calentando las tortuguitas, amigos. Porcel, yo creo que ya acabo de comer, ya anda ahí su caballo listo para irse al trabajo. Mira ahí, puso cuatro caballitos. Alderia está saludando a Marilu Porras. No la encontré, pero sí debe de andar aquí. Se me pasó, yo creo que me quedó muy arriba. Marilu Porras, saluditos. No la veo, pero sé que aquí anda. Marilu, Marilu, no ha entrado. Mira, no ha entrado. Nos está viendo la CUNYS. Sí. ¿Y dónde está que no dice aquí? Carmen González, saluditos. Buenas tardes, doña Merri, señora hermosa, Luisito. Todo el chat, saludos. No veo a Marilu, dicen que no ha entrado. Martita, gracias. Igualmente. Saluditos a todos, toditos. Anita, la más bonita ahí anda. Ana González también aquí anda. Saluditos a todos. Saludos a todos. Bienvenidos. ¿Cuántos taquitos van a tener? Tenemos 44 personas aquí bien guapas, que se han puesto bien guapos con los likes. ¿Cuántos tenemos, Jaime? ¿Vis, Jaime, y esos tacos ya me no salen? Ya, ya van a salir, Corsel. Pues aquí está, mire, lleva 34. Ah, sí, cierto. Estamos en cámara trasera, qué batallas. Mira, Dios, qué trazas tienes. Mira. ¿Por qué no nos enseñó la vida? Y yo no estaba viendo, pues yo estoy acá nada más leyendo. Creí que todavía lo tenías allá. Ah, es que la puse en cámara para enseñarles la comida de María Alvarado y ya lo dejé así. Y yo no volteé a ver, nomás estoy saludando acá. Qué batalla, señor. Qué bonito. Ahora sí que qué batalla. El flaco ahí pone la bandera de México y luego la bandera de suya. A ver, diga el juramento a la bandera, Jaime. Ni me acuerdo cómo... Doña Mary Luis dice... Anita, aquí está, yo quiero tres tacos. Tez le puso tez. Tez tacos. Pues, Anita, andas muy medida. Nada más tres, Anita. Que no eres la más mañosa. Ya está. Mari Zapata, saluditos, bienvenida. Dice, buenas tardes, hermosa. Doña Mary y Luis. Aquí llegó, aquí llegó, los amo. Nosotros también la amamos y la queremos mucho. Mari Zapata. Carmen González, hermanita. Le dice saluditos. Gaby Judit ya la había saludado. Gaby Judit, no, Gaby Judit, saluditos, bienvenida. ¿Qué se me están pasando? ¿Qué? Estoy ciega, yo creo. Saluditos a todos y se me están pasando. Es que van pasando muy rápido, como la lotería. La lotería nacional. La, cuando estaban jugando la lotería, a mí se me pasan todas porque se me hace que pasan muy rápido. Así van pasando ahorita los comentarios. Ahora sí, amigos, pues ya vamos a picar, a armar los taquitos. Todos están ahí. ¿Cuántos likes tenemos? ¿36? 30. Cero likes. Dice, Rulo, me retiro, tengo que regresar al trabajo. Sí, muchas gracias, Rulo, por estar aquí apoyándonos en esta hora. Dice que le vaya bien. Marta Salgado, saluditos, bienvenida. No, Berta, mira nomás ahí, Dios santo. Berta Salgado, yo digo que Marta. Hola, Berta Salgado, saluditos, bienvenida, ando hablando todo mucho. Está hablando finito y se me hace. Qué batallas, como Anita le puso que le des test tacos. Andan hasta chibles ahora, amigos, o qué. Test tacos. Que quieren test tacos. Es que el celular cambia las letras, hace lo que le da gana con nosotros. Bendiciones desde el plano Texas, dice Mari Zapata. Mari Zapata, bendiciones, amiga. Saluditos hasta esos lugares lejanos. Marta Camacho, buenas tardes, Luis Jaime. ¿Qué no había llegado ya, Marta Camacho? Dios me lo bendiga. Marta, bienvenida, amiga. Doña Mary, qué batalla. Sí, es que estoy hablando muy... Se me van pasando los comentarios como en la... Están jugando a la lotería. Ahora vamos hablando bien mochos. Bien mochos y luego todo chicle y así. Gracias a todos los del chat al directo de Francis Vélez. Hoy, cuatro de la tarde. Muy bien, amigo. Sí, muy bien, ahí estaremos. Saluditos a todos, bienvenidos. Tenemos cincuenta personas, mira qué bonitos. Se están poniendo muy, muy guapos para estar aquí. Muy rosa, gracias. Gracias, amigos, por estar aquí. Gracias a mí en vivo, que allá nos espera. Muy bien, aquí a Francis. Saluditos, bienvenida, señora bonita Francis. Allí estaremos. Esta salgada, yo decía que Marta, mira qué... Tiene un batalloso nombre para que la confunda. Qué bonito. Es que ando hablando mocho. Muy chicle, o quién sabe cómo. Anda hablando chicle, mocho y de todo, amigos, doña Merri. De todo. De todo ando hablando. Gaby Judith no la había visto y... ¿Quién sabe qué hora llegaría yo ahí de... Don Tolina, que no la había visto. De por qué. Gracias a Dios por el... En vivo. Muy rico los tacos. Dice... Ema. Muy rico los tacos. Sí van a estar bien ricos y luego con aguacate, bien rico. Con salsita, si no en chile. Si no pica el chile que le puso, pues tenemos salsita. Hasta... Hasta chilorio les vamos a poner a los tacos. Sí. Mari Zapata, hola bonita. Francis está saludando ayer. Francis y Mari Zapata. Miren, amigos, ya está el platillo de doña Merri. Ah, pues sí. Tres taquitos bien deliciosos. Tómale la foto. Tiene... Tiene su verdurita. Miren, déjenme le... Les cambio cámara. Miren qué rico. Miren, ahí están. Qué ricos, miren. Sus taquitos bien surtidos. Hacia este lado que se vean. Miren, ahí están bien surtiditos, amigos, los taquitos. Ahí están para empezar a comer. Nyomi, nyomi, amigos. Nyomi, nyomi. Qué rico. Taquitos de carnitas. Miren, sí, son acá las cartas de la feria. Taquitas de... Taquitas. Taquitos de carnitas. Sí, se partan. Yo uso los tacos y siempre los compro, pero de tortillas de harina. Ah, también son bien ricos. Sí, sí son también ricos, pero a mí me gustan más de... Con tortillas de maíz. Nelly Chávez. Miren, está salgado. ¿A dónde vas tan lentamente, muchacha? Nelly me gusta. Ah, con tortillas de harina. Estoy borrando un comentario de Marta Camacho. ¿Qué sabe quién me ahorraría? Audelia, Gabi Judit, se están saludando. Merta Salgado está saludando también allí a los demás. Carmen González, buen provecho. Doña Mary, Luisito, Dios los bendiga. Dios bendiga sus alimentos. Y las manos que los prepararon. Y así sea, que Dios bendiga estos alimentos que vamos a comer en esta hora. Y que les dé también a los que no tienen, para que ellos también coman. Dios los bendiga a todos. Y les dé taquitos bien ricos como los de ahorita. Tenemos un agua de naranja. Voy a servirme mi vaso de agua. Su agüita de naranja. Bien mañocita, doña Mary. Ay, como la ven, es bien mañosa. Sí, pues no estoy diciendo que anoche me comí como seis tortillas. Se me hace que hasta fueron más. Yo también sí creo que fueron más. Es que empecé con una de chile y se me abrió el apetito y me comí como siete, yo creo. Yo digo que como seis, pero no, no sé bien. No sabe a ciencia si bien. Sí. No sé si serían seis o serían ocho. ¿Qué tal, doña Mary? Bueno, que Dios bendiga estos alimentos. Voy a lavarme las manos porque está agarrando el celular. Puede tener el celular. Puede tener los trozos. Los pollos. Aquí hay más leche y la leche. Si quieres más. Sí. Yo si no están picosos, pues tengo una salsita bien rica. No, hombre amigos. Mira mi aguita de naranja, qué rica. Casi se parece a mi blusa. Naranja y verde. Mira Jaime, qué parecido. Vamos a ver qué tal nos quedaron estos platitos. Vamos a ver, dijo el ciego. Pues ya no llegó el cine. Mientras que llegue, le voy echando de esto. Dejen, pongo acá el chat, amigos, para estar viéndolos. Le faltó tantita sal, vale más que le falte, no que le sobre. No, hombre, amigo, está bien rico esto, bien rico. Sí, está muy rico. Muy deli, deli. Ahí acomodo el celular. Ay, pero se lo voy a mover de ahí, doña Merica. Sí, ponlo más allá. Vamos a ponerlo aquí. Me veo limpia muy retacada, hay tantas citas. Pues es bien mañosa. Ahí nos vemos, miren. Vienen mandilados, andamos los dos. Gracias a toditos, los que están presentes, amigos, muchas gracias. Saquen las carnitas, dice Daniel. Saludos a todos, amigos, saludos. Saluditos y bendiciones a todos. Muchacha, la muchacha, ahí está presente, doña Merri. Hola, bonita. Bienvenida. Apoyen con los likes, hay muchos que no han puesto su like, Laura Cigala, Daniel, Nelly, Ah, es Anita, la más bonita, Emma, la muchacha, bienvenida muchacha, cuántos tacos te apartamos. Los que vienen llegando. Cuántos, cuántos taquitos quieres, amiga? Dice Yankee que más al rato le va a tocar cenar con, que ahorita están comiendo con doña Merri, ahorita van a cenar con la tía Francis. Dice Yankee, unos taquitos, por favor, bueno, bienvenido, bueno, bienvenido, bueno, saluditos, bueno, bien, la bonita quiere 20 tacos, nada más. ¿Y por qué le vas a comer al bueno? No, de seguro quiere 20, quiere 20, ¿verdad, muchacha? No, hombre, amigos, están bien ricos los taquitos, prepárenlos, ya ven que, vieron que rápido los preparamos, bien, rápido, no nos llevamos ni media hora. Y es que a veces tiene una carnita ya preparada y no haya como comérsela, porque, como ya se la comió de un modo, y ya después quisieron comérsela de otro modo, entonces la guisamos con verdura. Y nos sobró, a ver si después podemos hacer unos montados, nada, es que ahorita no tenemos queso, pero, también estaría padre hacer unos montados. ¿Por qué este chile no se me sonado? ¿Le estoy poniendo salsa? Están bien ricas, no, no picó el chile, ya ven que me quité las, todas las. Porque aquí no encuentro el más picor. No sé. Dice. Dice la muchacha que quiere 20 para ella y 20 para el güero. ¡Qué bañoso los dos! Están muy ligidos, muy hambriados. Muy bien, muchacha, muy bien, aquí te los apartamos. Están bien ricosos. Aquí te los apartamos, a la bonita y al güero. Yo me los serví así, y luego ya yo estoy armando los taquitos. A mi mamá sí se los serví a esos taquitos, porque, para tomarle la foto. Pero yo acá apenas los estoy armando, miren. ¡Mmm, ño, 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 ño! Llegó Vero Reza. ¡Saluditos Vero Reza! Vengas a comer taquitos. Taquitos de carnita. Dice Carmen Güero, buenas tardes sobrino, un gusto saludarte. El Epsi saludando a la bonita. Recetas con sabor a México, dice. Aquí está mi otro like y el de mi esposo. Muchas gracias. Muchas gracias, tía Udelia. Están bien ricos los taquitos, amigos. Bien, bien ricos. Sí, están bien ricos. Y fíjense que es muy buena idea, que cuando se compren algo, por ejemplo, estas carnitas nos las trajo Almita. Y pues así las venden, ya las carnitas listas para comerse. Pero ayer nos las comimos así, así nada más. Y ya hoy, pues buscamos una opción para acompañarlas de algo más. Y nos quedó otra poquita. Y esas, pues queremos hacer unos montados y ya se las come uno diferente. Miren, dice Vero, que ya comió un tostaz de tinga. Qué rica, Vero. Qué rica, ya que no te lo quiero tostar. Ahí Gaby, Yudita saludando al güero y a la bonita. Dice Columna, ya que Milay, Doña Merri, Don Jaime. Columna, Columna. Yo también me estoy usando unos taquitos, pero de pollo. También están ricos de pollo. Muy ricos. Ahí el corcel está invitando a todo mundo que deje su like. Ya le faltan nueve nada más para los 50 likes, amigos. Aquí está Recetas que sabrá México. Dice saludos, bonita y güero. Mis sobrinos bonitos, los quiero mucho. Nelly saludando a Columna. El güero dice. Saludos a todos. Bonita, hermosa. Voy manejando. Cuídate mucho, güero. Cuídate mucho, amigo, güero. Con cuidado. Gracias por estar aquí, amigo, escuchándonos. Bendiciones. Y que Dios te acompañe al destino a donde vas, amigo. Nosotros te acompañamos comiéndonos unos taquitos. Amén, Berito, que Dios le dé más salmita por ser tan dadivosa. Que así sea, Berito. Que así sea, Berito. Sí, amén. Xochitl dice. Buenas tardes para todos, amiga hermosa. Bienvenida, Xochitl. Ema está saludando a Columna. Y a Nelly, a Xochitl. Ema dice, güero, Dios lo acompañe, sobrino. Ahora sí me está llegando un chique bien picoso. Sí, ya le tocó. Ya. Dice la bonita. Bonito, con cuidado, por favor. Manos al volante y ojos pa'lante. Sí, así debe ser, bonita. Bien deliciosos quedaron, amigos, los taquitos. Diez de diez. Dice Berito, saluditos para toda la hermosa audiencia. Gracias por acompañar a mi doña Merri. Muchas gracias, Berito. Gaby Yudita está presente. Saludando a Xochitl. Xochitl saludando a la bonita. La tía Udelia saludando a Xochitl. Xochitl saluditos, yo no la había saludado. Ema saludando a Berito Reza. Apoyen con su like, amigos. Miren, tenemos más de 50 personas. Y nos faltan nueve likes para 50. Quiere decir que... Diez de las personas que nos están viendo no nos han puesto su like, doña Merri. Y miren, fíjense, nada más, doña Merri. ¿Qué batallas? ¿Qué batallas? Dice la muchacha, apoyen dejando su like. Sí, amigos, recuerden que es gratis, no nos cuesta nada. Es gratis y si a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Un saludote a nuestra amiga Marilu Porras, no la he visto comentar ahora. Esperemos que esté bien. Lilia Barraza, yo no sé qué hacer de comida. Pues hágase unos taquitos, amiga. Miren, nos quedaron bien ricos. Sí. Yo los estoy poniendo bien surtidos con harta lechuguita, miren. Yomi, ñomi y aguacate. Que sea de picolitos o de papas, lo que tenga. Póngale verdura y salsita y mirá qué ricos los tacos. Dice Berito que cuando hace pan ranchero, doña Merri. No sé si te haya dinero. En Semana Santa hizo, Eda. Y yo que ya está tan caro todo lo del pan. Antes se perdía la harina, era barata y ya ni la harina. Para mi cara. Ya ni la harina dan barata. La maseca estaba muy barata y ya está bien cara. Ándale Berito. Dice que ella se los patrocina. Ándale, pues así si los puede hacer. Luego, luego Berito. Y te lanzas por tu buen liachote de pan, amiga. La verdad que queda bien rico el pan ranchero. Doña Merri lo hace muy rico. Sí. A ver, ayúdenle a Yankee. Dice que cuántas carnes llevan los frijoles charros. Nosotros los hacemos sencillos. No sé si. Si haya personas que le echen más cosas. Laura Cigala ahí está presente también, doña Merri. Saludito, Laura Cigala. Lilia saluda a la tía Udelia. Dice el corcel, yo me comí una hamburguesa y no quiero subir de peso. Dice el güero, bonita, hermosa. Y luego dice, buenas tardes, saludos a todos. Saludito, el güero. Sí, el güero. Ya llegaste, güero. Nosotros le ponemos guinis. ¿Salchicha? Salchicha, pero compramos la salchicha en barra, no así rebanada. Y le echamos como cuadritos de salchicha, guinis, chorizo, chicharrones y nada más. Y hay gente que le pone jamón, tocino, chiles curtidos. Y nosotros lo hacemos chorizo, salchicha, guinis y chicharrones. Y listo. Y listo. Dice el güero, bonita, mi amor, me detuve para estar aquí. Qué bueno, güero. Pues, estuvieron bien ricos estos taquitos, amigos. Prepárenselos bien ricos y bien rápidos de preparar. Aparte que la carnita, pues, ya agarró un sabor diferente con lo que le pusimos extra y con el tomatito. La cebolla y el chilito. Y miren, ahora le eché cebolla y dije, no, no me voy a poner a pensar que tiene cebolla y me los comí re que te ajuste. Dice, oh bonito, muchas gracias, bienvenido, dice la bonita. Dice Xochitl, provechito. Muchas gracias, Xochitl. Ya lleva 45 likes, doña Merri. Bueno, ya me lo llegamos a los 50. Ya mero, amigos, faltan 5. Dice el corcel, Luis Jaime, ¿crees que aún me vayan a querer? Sí. Sí, ¿por qué no lo van a querer? ¿Quién te va a querer? ¿Te va a querer gordito o claquito, corcel? Sí. Dice, güero, Luis, yo hago directamente los frijoles charros. ¿Cómo es así, güero? Se hace los frijoles y luego le doy todo el frío. Cuando hay amor, corcel, se quiere como usted la persona. Sí. Gorda o placa o fea o... O chacalita. O chacalita, ¿verdad? O chacalita, así como yo. Oye, si quiere más, ahí quedó. Yo me comí cuatro tacos y doña Merri se comió tres. Mira, este alguien le puede. Ay, yo la leí. La lechuga. La lechuga. Me adorné el cabello con lechuga. Dice, recetas con sabor a México. Saluditos, Luisito, doña Merri. Buen provecho. Muchas gracias. Muchas gracias, tía Leia. Salud a México. Estuvieron bien ricos los taquitos, amigos. Muy, muy ricos. Muy ricos. Y nos quedaron para en la tarde. Sí. Mira, y ahorita no me salió nada que coza la salsa. ¿Qué le quitaste a las semillas? La salsa, digo, la comida. ¿Cómo la comida? Los taquitos. ¿A qué? Tú les habías puesto un chile. Pues sí, sí tenía. Y no se me hizo bravo. Y luego todavía le puse salsita. Pero, ¿qué le había quitado? Las semillas. Ah, que él hace diferente los frijoles, charros. A ver, cuéntanos, güero, ¿cómo son? ¿Cómo los haces tú? Dice el corcel, el corcel que si lo irán a querer con barriga. Ah, sí, con barrigo, sin barrigo, lo van a querer. Corcel, invita a Cori. Hace días no nos visita, Cori. No, no, es cierto. Dile que entre a saludarnos, se le extraña. El aguacate se nos va a hacer tiempo para la tarde. Dice el corcel que él pensó que iba a decir que usted se había comido seis, doña María. Ah, no. Anoche sí me comí como seis tacos. Doña Mary, todo es que empiece a untar tortillas con mantequilla y entonces Dios nos ayude. Sí, Dios nos... Dios nos agarre confesados. No peleen por las semillas, muchachos, dice la bonita. No, es que le estoy preguntando que si le quito las semillas porque no es como fricoso. Estamos esperando a ver que nos cuente el güero cómo hacer los frijoles charros. Dice, vaya Mary, en una hora hicimos la comida y comimos. Mira, aquí es su helada. Estuvo bien rápida esta receta. Vamos a completar los 50 ropas. Pero no, no porque estuvo rápida, no estuvo rica, estuvo muy rica. Sí, estuvo muy rica. Saluditos, ya llevamos 47 likes, doña Mary. Ay, qué bueno. 47 likes. Ay, qué bueno. Ay, no me escucha, dice el corcel que le han dado. Está gritando a Cori y no lo escucha. Ay, no lo escucha. Qué batallas. Qué batallas. Oigan, ayer qué bonito estuvo el en vivo de... Con Reina y el corre-corre. La verdad estuvo bien bonito. Estuvo bien gritando ahí en el... Bien divertido. Que asumo hay que bailando y... Estuvo bien ambientado. Ya planeamos otro, amigos. Otro y este... Vamos a hacerlo en un espacio para bailar y todo, eh. Sí, para que bailen allí todos los que estén escuchando, los que estén oyendo. Para descolazarnos más libremente. Qué batallas, qué batallas. Que no te escucha la Cori, Corcel. Qué batallas, amigo. Gaby Yudí saluda a Lilia Barraza. Dice el Yankee que pasa a retirarse. Muchas gracias, Yankee. Muchas gracias, Yankee. Es que yo lo bendiga. Muchas, muchas gracias. Le mando un abrazo bien fuerte a la distancia y bendiciones. Ah, mire, dice que les pone tocino, cuerito, chile, jalapeño, tomate, cebolla, cilantro y algo más. Síganme para más recetas, dice el güero. Fue un concierto de la pareja ideal de amigos. Sí, Carmen. La verdad estuvo bien bonito. Dice la bonita que sí la saludó, tía. ¿Cómo así que no la leyó, tía? Dice que sí la saludó. Muy bonito estuvo. Qué bueno que hagan otros. Sí, vamos a hacer otro, amigos. Y vamos a invitar a otros bailadores y a Uriel. A ver si nos acompaña Uriel. Para hacer un envío más bonito y que puedan cantar más. Y bailar. Que haya espacio para bailar. Y verán que va a estar muy padre. Va a estar muy padre, Uris. ¿Verdad, doña Mary? Sí. Sí va a estar bien bonito. Y otro que van a hacer. Bueno, mándanos en un video chiquito tu receta de los frijoles charros. Está riendo el güero. Es lo que él además está diciendo de mentirita todo lo que le ponen. No, es que hice para que la sigan para más recetas. Ah. Corina, Corina. Mira, Corina ya viene ahora sí. No, le está gritando el José. Ah, le está gritando. No me ríe. Ay, Dios santo. Ayúdele a gritarle usted. Andele, grítele. Corina, venga acá. Rápido, antes que la alcancen, véngase corriendo. Ah, mire, y sí llegó. Ya llegó. Ah, mira, ya ves. Corina, gracias por llegar, amiga. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Corina. Qué batalla. Yo ya me estoy quedando tuerta. Qué batallas, tía Odelia. Tuerta bonita, le dice. Porque la bonita dice que no le contestó. Qué bueno que sí llegó Torina, Corina. Dice salud, mis cañas, amigo. Saluditos, Cori. Qué bueno que sí escuchaste los gritos, muchacha. Los gritos del corcel. Qué batallas, güero. Puras batallas, güero. Qué batallas, güero. Qué batalladuras. ¿Quién dice, güero, que eso no se va a poder? No, no, es la receta de los frijoles charros. Y es que los frijoles charros son muy ricos. Son muy ricos porque tienen alta variedad de sabores. A mí me gustan mucho los frijoles charros. Ahora no llegó este Ricardo ni Leonardo, hace mucho que no me visitan. Cuando vengan les voy a pegar. Porque no vienen. Nada más Álvaro Díez si entró ahorita, ya se deben de haber ido. Ya no se ha visto comentar. Saluditos, saluditos a todos. Bienvenidos. Rubicelia Ángeles. Hola, buenas tardes. Gracias, doña María. Con sergas, alegritos. Bienvenida. Soy Dios les cura con su mando y los cortes. que están pasando acá en un ciclón donde estamos esperando el ciclón viene directo por Cabo San estas para el sábado oremos para que se vaya al mar si así es vamos a hacer oraciones para que mejor se vaya al mar y no a volver al pez solo casi no se ha dicho nada bueno yo es que yo últimamente no he visto noticias últimamente no he visto noticias amiga no sabía de eso no sabía de esas situaciones ahí se lo voy a acercar porque si se va a quedar platicando ¿cuánto tiempo tenemos? una hora diez si quiere veinte minutos para que complete una hora y media ah bueno unos veinte ahí le voy a acercar el celular a mi mamá para que platiquen con ella un ratito mira están ahí los caballitos van poniendo ahí muchas cosas porcelio, 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 porcelio y porcelio la lechuga saluditos a todos ya la guardo la lechuga también ¿cuántos likes tenemos? ya tiene cuarenta y ocho le faltan dos nada más doña así la vamos a poner que nada más se asomen los lentes ahí más allá más allá más para atrás ahí así muy bien saluditos a todos tenemos cuarenta y ocho likes solo los likes amigos apoyen apoyen faltan dos Berito Reza saque de por ahí un un liacho de likes un liacho de likes dice saque el cafecito doña Mary para charlar Agustín ah que bueno claro que sí dice mi bonita dice el güero hermosa no saben que se están platicando ellos no hay que meternos en las parejas de novios ellos que platiquen solos ellos que platiquen sus cosas saluditos para todos toditos para todos toditicos saluditos como dice saludititos van bailando allí dice mi cor y vueltita que den vueltita a los que andan bailando van saludando a la tía Aurelia a Rubicenia saluditos para todos toditos mira ya tengo cincuenta si ya se completaron yo creo veros y busco un liacho de likes yo creo si si buscate un liacho de likes Aurelia hola buenas tardes es el güero ven a la anda saludando se están saludando allí Carmen González saluditos a todos toditos que bueno que si me completaron los cincuenta ya casi vamos a terminar cuanto falta de likes pero le dice a usted que saque usted el cafecito que saque yo el cafecito pero con que me lo tomo ya ya tome agua fresca agua de naranja mire dice güero que la bonita van a poner un restaurante ya me re que chulada güero muy buen negocio muy buen negocio muy buena idea si muy buena idea ya tiene cincuenta cerrados la comida se vende muy bien que padre porque pues es un buen negocio porque uno nunca deja de comer si dice Colum ya son cincuenta que se oiga el huyea baby huyea baby donde está Colum de que yo no lo veo ah si ya lo vi dice Carmencita la bonita güero que su proyecto se haga realidad tu mero dios si se vende muy bien la comida porque pues siempre hay hay de este hay que comer siempre hay personas que van pasando y se les antoja y hombre pues que rico los taquitos ahí en la pasada Estela Ferrer saluditos hola doña Mary dice saluditos Estela mira este es uno cincuenta y uno bienvenida Estela saluditos bienvenida saluditos saluditos Luis yo ya tengo mi negocio solo falta el el de bonita el de bonita hermosa que chulada güero que chulada ya tiene su negocio que chulada de maiz pinto mira abuelito apenas me estás saludando desde que llegaste te saludo dice dice Carmen González claro que si mi sobrina hermosa la bonita saluditos para todos toditos todititos bienvenidos que bueno que si me ayudaron a completar los cincuenta y hasta cincuenta y uno ¿cuánto dijiste que faltaba? le faltan quince minutos catorce minutos todavía nos queda cuando llegue al doce diez ah ya doce diez saluditos todos todos bienvenidos Colunga está saludando a Epsi y es apenas seis en diez estela hola saluditos es el corcel original está saludando a Estela buenas tardes dice saluditos Estela bienvenida muy bonito muy pronto primeramente Dios muy pronto va a poner ella su negocio Estela Ferreta saludando a Cori saludos Carmen González está saludando a Estela buenas tardes qué bonitos corazones ponen saluditos saluditos para todos bienvenidos que Dios los bendiga por su su apoyo que me han dado en esta tarde y cada vez que estoy que estoy en vivo me apoyan dice tía Odelia es que está muy bonita y se me van los ojos se le van los ojos y solo ve a la bonita ahí dice mi Cori saludos o sea pide lo que trae arena jule anda bailando la Cori y eso que no hay música se imaginan si hubiera música si hubiera música como andaría más más bailadora saluditos a Cori mira cuántas escuas pusieron allí para los que llegan al último Gabi Judith yo creo Estela es a la que le va a tocar barrer y si Cori Doña Mary saluditos Cori Corina saluditos bienvenida a ver a quién le toca la escoba si no llega más nadie le va a tocar a Estela si no llega más le va a tocar a Doña Mary pues sí creo que sí ya tengo 52 ahí se están platicando Colunga y Eva apenas ellos se entienden dice bueno bonita voy a manejar te amo confidado bueno bueno bonita tarde amigo bendecida tarde te queremos muchas gracias por estar aquí bueno hola le dice Estela Gaby todavía está llegó yo creo desde que ya hace rato que está Gaby yudí Estela Saluditos Estela bienvenida acá estoy detrás de cámaras es que me tocó recoger todos todos los trastillajes como me tocó cocinar también le tocó recoger los trastes me tocó recoger los trastes estoy escondido acá dice tortel zapateale dice Cory bueno buenas tardes Dios lo acompañe dice Carmen cuídate mucho por favor mi guarito hermoso dice la muchacha bonita la muchacha chula de de dónde de Chihuahua no es de Chihuahua saluditos y que Dios acompañe a los que se están yendo ya que Dios los cuide ya mi guarito no no ha llegado más nadie va a tener que ir escogiendo una escoba esas que le pusieron allí hay muchas escobas allá hay dónde escoger y dónde quedaron las escobas ya se escondieron ya se perdieron ya no las veo mira ya se escondieron acá están arriba son guitarras son guitarras que puso cori y doña Mary les anda viendo cara yo les ando viendo que son las escobas y yo buscaba y que pues donde yo buscaba y buscaba y como dice canta dice bueno tú con los que batallas con los ojos que batallas y yo todo sí pues ya estamos muy mi tuerta ya nos vemos muy bien saluditos saluditos 52 tenemos 52 likes zapatéllele corcel y ese ori hueltita chiquilla zapatéale hola saludando la colunda la colunda ahí está un caballo de corcelo tiene ahí listo para cuando se vaya a ir pero pero anoche no entró cantamos y bailamos bien descolachados anoche si le hubieran zapateado bien y bonito si estaban muy cantador esta reina y el corre corre bien descolachados estaban saluditos saluditos mira ya tengo 34 son personas 52 tengo likes mira porque se bajaron ya callas esas las dos trajes ponlos encima de la estufa y ya ya se quedó ah mira le borraron el mensaje lo borraría ella cuando dice mensaje cancelar es que lo borró la persona ah pues si así dice cancelar saluditos bailen le bailen aunque no haya música ya tengo 53 aquí me lloro que ahora solo estoy viendo es que ahora no me ha dolido mi ojo como dijo el más duro ay mi madre ay mi madre ya van 53 likes 53 sí dice ya comieron que van no hicimos de postre nada no teníamos que hacer de postre yo no quiero chancra dice los no hay postre el postre es un vaso de agua un vaso de agua de naranja miren váyanse váyanse despidiendo muchachos para despedirnos ya todos porque ya transmitimos un buen rato váyanse despidiendo unos de otros que Dios los bendiga a todos muchas gracias por por su tiempo por su like sus comentarios por sus aplausos también y ahí por sus bailaderas que tienen también la bonita doña Mary Dios la bendiga igualmente bonita que Dios la bendiga Alexander comunita dos se cuidan Carmen González gracias doña Mary señora hermosa y Luisito pasen bonito día con la bendición de Dios igualmente Carmen González que Dios la bendiga usted también que pase bonita tarde bien bendecida saluditos a todos bien bendecidos todos gracias por haberme acompañado gracias por estar aquí por tomarse su tiempo de estarme apoyando dice Luiselia yo acabo de comer y de postre un plátano ay que rico no yo no tenía nada de postre buenas tardes a todos hasta pronto dice Luiselia hasta pronto para todos que Dios los bendiga muchas gracias por su apoyo por su like por su tiempo que Dios los bendiga a todos hasta la próxima mañana no sé si haga en vivo voy a ver si hago cantando ahí ve a ver que hago mañana mañana va a estar también recetas pero yo lo hago temprano hasta pronto delia saluditos saluditos y bendiciones que Dios la bendiga que pase una bonita tarde todos ustedes que todos pasen una hermosa y bonita tarde dice la bonita tía hermosa abelia Dios te bendiga te quiero mucho muchísima muchísima dos veces muchísima y el corcel dice vámonos mi cori está llevándose a cori el corcel dora enrique Dios los bendiga a todos y pronto nos vemos con el favor de Dios pronto nos vemos pronto nos volvemos a ver a ver mañana que hago hay que aprovechar el tiempo cuando cuando podamos dice Carmen hermanita Adelia pase un bendecido día en compañía de tu familia realmente dice Belia bonita te quiero mucho y haga en vivo mañana hasta cantando o hasta unos tacos de papas para ver como los hace así a ver que hago mañana y veo a ver que hago ya nos vamos a despedir pues ahora sí ahora sí es cierto a ver si no batallo para cortar el en vivo en el nombre poderoso de Dios vale aceptar de Dios de Dios